¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, espera, me parece que había que coger el tren El tren, me parece Vamos a ver Vale, por aquí Efectivamente, estación del atardecer Aquí es Perfecto Bueno, pues Vamos a investigar todo esto Porque de hecho hay un montón de cofres Que no hemos cogido Si no me equivoco Aunque ya sabes que la serie ha estado parada Bastante tiempo Y no sé si los cofres Vamos, mejor dicho Recuerdo O no recuerdo Si fueron abiertos Creo que sí, fueron abiertos Pero Estoy en dudas No, mira Por ejemplo aquí hay una corona Vamos a cogerla ¿Cuál es? El crepúsculo Vale, hay cofres Con lo cual no, no están abiertos Vale, chicos, bueno Pues nada Nos cogemos todos Cogemos el orichalcum más Este que está por aquí Que de esto sí me acuerdo Perfectamente De todas formas Mira, otra corona Como el arma artema Es una arma superiora Y es bastante difícil de crear Es muy jodida De hecho es de las más difíciles Pues En el momento que la consigamos Chicos, que va a ser pronto No sé si será en este capítulo O en el siguiente O en los siguientes Mejor dicho Pues en la descripción Dejaré todos los ingredientes Que necesitáis Y la localización Vale, para que se digamos Un poco más rápida De encontrar estos objetos Y, bueno Sí, de crear el arma Vale Dado que no es fácil No es una cosa para decir En ponerse en una tarde Y hacerlo ¿Por qué no? De hecho yo creo que es necesario Incluso llegarse al final del juego ¿No? Para conseguirla Y aún así tela Para sacar estos ingredientes Pero bueno Una vez que se sacan Pues evidentemente El esfuerzo Y la recompensa Vamos, merece mucho la pena ¿No? A ver Otra corona Venga A mi crepúsculo Vale Y otra más por aquí Joder, tío Vale La tenemos A ver Pero aquí no hay mucho Que investigar Parece A ver Amable desconocida ¿Qué me cuentas? He venido a ver el tren Que marcha sin conductor Estuve aquí el día entero Pero no ha pasado ni un tren Vaya Tu tren ya pasó Entonces Así que Bueno A ver Vale Vale Ok Este es El siguiente Nos quedan dos Nos quedan solamente dos Chicos Un mesa que se conseguía Al completar toda la partida atlántica Es decir En este capítulo Seguramente pues también lo sacaremos ¿Vale? Dado que vamos a hacer justamente esto Completar toda la zona de atlántica Pues lo conseguiremos Y el último Pues ya va a ser bastante más jodido ¿No? Porque Habría que entregar todos los tipos de materiales Al Moguri Es decir Todos los ingredientes Vamos Todos los objetos del juego Todos los materiales Los cristales Las piedras Y demás Pues Habría que conseguirlos todos Y dárselos al Moguri Así que Eso aún nos queda Nos queda por hacer Y más contando aún Con que esta entrega tenía objetos nuevos Referente a la versión original Ya sabéis En Playstation 2 Así que imaginaros Más cosas Igual la más dificultad Pero bueno Ya lo sacaremos Supongo A ver Entonces Espera Vamos a visitar un poco El La sección de Tesoros De Villa Crepúsculo Para saber si están todos Que va a ser que no Nos quedan 5 Bueno 6 Vale 6 cofres A buscarlos Si no están aquí Estarán por la otra parte A ver Por aquí Hemos dicho Hemos cogido a todos Entre ellos el El puto Richalcun Pero vamos a revisarlo otra vez Mira Aquí hay uno ¿Ves? Me lo he saltado Tío Joder Estás ciego Sora Bueno Nada por aquí Nada por allá Otro cofre abierto Vale Creo que ya está Bueno Vamos a meternos En los túneles Vamos a navegar un poco Por los túneles Venga Mira Más cofres El primero en la frente Muy bien Hostia ¿Esto qué es? Un hongo Una seta Tío Vale Vale Esto vamos a dejarla aparte Chicos No me acordaba sinceramente Esto Las 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 setas Estas Bueno Como son 13 setas Las que hay en todo el juego Si no me equivoco Pues vamos a hacer Cada una de ellas En capítulos aparte Vale Dado que Bueno Completar esto No es No es A ver No es precisamente Perdón Cosa fácil Que no me sale La voz ahora Pues Si vamos a dejarlo aparte Vale En cada capítulo Pues iremos Iremos cogiendo Completando las misiones De estos tipos Vamos a ver Vale Tres Nos quedan Bueno Mira Otro por aquí A ver Que nos quedan dos ¿Dónde estarán? Vamos a ver A ver Querido Sora Cuéntanos ¿Dónde están los cofres Que nos faltan Hijo? Vamos a ver Por aquí ya creo que están todos Vamos a explorar Por aquí Por la callejuela Vamos a entrar En la plazoleta Del tranvía O el solar deportivo Si vale Bueno ¿Qué tenemos? ¿Esto qué era? Ah La senza intangible Vale Otra parte De los extras del juego Que también dejaremos Para Bueno Digamos Capítulos aparte ¿No? Esto ya será más difícil De completar Porque son jefes Ya lo viste Y creo que Bueno En toda la serie Entramos ahí un par de veces Y de hecho Aún no matamos a ninguno De estos tipos ¿No? Así que Pero bueno Tampoco lo he intentado Después de conseguir el Este nivel Que estamos ahora ¿No? El nivel de 29 Así que Supongo que ya Pues será un poco más fácil Pero bueno En fin ¿Tú? ¡Vamos! 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 ¿Dónde cojones están los cofres que nos quedan? Nos quedan dos, es que solamente son dos, tío, no lo puedo creer. Vale, vamos a entrar aquí, a ver, al bosque. ¿Quién tenemos aquí? ¿Bibi? ¿Qué me cuentas? Seis pero es una máquina, tío. Ha sonado la trueno, ¿eh? Quería imitar su forma de hablar. Pues, imítate a usar magias, que es lo tuyo, Bibi, querido mío. Un gran tipo el Bibi este, hostia. En la novena entrega de esta saga, Final Fantasy IX, era la hostia el tipo este, Bibi, joder. Mira, vale, tenemos aquí otro más, otra seta de estas. Muy bien. Aquí, una corona, veo. Vamos a ver cómo la cojo. Hasta aquí, llegaré. Sí, vale, de sobra, muy bien. Vale, mira, otra corona más. Vale, a ver aquí, si encontramos algo. Chicos, o un cofre o algo. Tampoco, esto es un sitio muy pequeño. Aquí no hay nada de na. Venga, hacer puñetas, tío. ¿Cuántos incorporios hay aquí, en esa zona? Joder. Y siguen saliendo, la madre que me parió. Ya, back off. Ha, this is it. Oh, wow. Ha, this is it. Ha, back off. Ha, it's over. Ha, this is it. Ha. Ha. Ha, this is it. Ha. 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 Vale, aquí tampoco hay nada, tío. Están los cofres que nos quedan. Me da a mí que voy a tener que cortar, hacer un corte, chicos. Vale, voy a buscar los cofres, porque si no aquí nos podemos tirar hasta mañana buscándolos. Hostia puta. Y eso no mola, ¿no? Porque es un poco pérdida de tiempo, la verdad. Vale, así que voy a cortar, voy a buscarlos. A ver si los veo. Y los cogemos, chicos. Vale, parece que Donald se alegra bastante de haber encontrado estos dos cofres. Está aquí dando saltos de alegría como un tonto, como un gilipollas, tío. ¿Qué haces? En fin, vamos a dejar a Donald de lado y vamos a coger los cofres, chicos. Estaban aquí, en esta estancia. Estaban más cerca de lo que yo pensaba, la verdad. Pero bueno. En fin, uno contiene una roca de mitrilo, vais a ver, y el otro un cristal, ¿vale? Y vosotros os preguntaréis, ¿y cómo lo sé? Si aún no están abiertos los cofres. Pues, bueno. Digamos que he tenido la mala suerte de, bueno, después de grabar este trozo hasta el final del capítulo, de que el audio de la voz, pues, no se grabó correctamente. Es decir, ahora el audio está recomendado por encima del vídeo, ¿vale? He tenido... Sí, se puede decir mala suerte porque nunca me suele pasar, la verdad. Pero, en fin, las cosas como se suele decir siempre pasan por algo, ¿no? Pero bueno. Por eso el audio, pues, está recomendado por encima, chicos. Por no dejaros aquí sin audio y sin voz, de repente, después de este trozo, pues... Bueno, pensé en comentarlo por encima y decirlo, ¿vale? Con la voz. Así que, bueno. Os voy a dejar ahora desde aquí hasta el final del episodio. Sin comentar nada para que, bueno, podáis ver más tranquilos toda la parte de este vídeo, ¿vale? Hasta el final. Es bastante emocionante, la verdad, toda la parte de Atlántica. Las últimas... Los últimos capítulos, en concreto. ¿Vale? Así que os dejaré con todo el musical. Todo lo que... Lo que venga. Sin voz, para que podáis verlo más tranquilos. ¿Vale? Así que disculpad este pequeño error. Espero que no me pase más veces. Que nunca me suele pasar, la verdad. Pero, en fin. Un saludo para todos, chicos. Espero que os guste el capítulo. Y nada. Nos veremos en los siguientes. Hasta la próxima. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya we in luck, ya down in the mud, ya under the sea. ¿Qué piensas, Ariel? Creo que es una canción genial, Sebastián. Pero no es lo que quiero cantar. Quiero cantar sobre cómo nuestras dos mundos pueden vivir en armonía, land and sea, juntos. El Seaking te haría de mí si te cantara una canción así. Si no te escuchas, entonces no voy a cantar de todo. Ariel. ¿Cómo me empiezo a estas situaciones? Oh, Dios mío. Not only has that girl fallen in love at the worst possible time, but with a human. Ariel's in love with a human? Oh, me and my big mouth. Oh, Dios mío. Okay, Hexman. La madre, ¿quéюсь? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh no! ¡She can't breathe like that! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡No! ¡Where did you come from?! ¡Ah! Esa es mi pendiente. No puedo creer que encontraste. Gracias. Por favor, ven conmigo. Quiero ayudarte. Salud. 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 Gracias por ver el video. 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 I can't see. I can't see. No sign of Ursula anywhere. I wonder where that sea witch could have gone. Ariel's been crying for a long time. What would I give to live where you are? What would I pay to stay here beside you? What would I do to see you smiling at me? Where would we walk, where would we run if we could stay all day in the sun? Look, there! It's Ursula! She must have turned herself into that girl! No! Okay, that's it! What? What happened? Eric! You... You... You can talk. You're the one. You're the one. The girl who sang to me. Oh, Eric. I wanted to tell you. Of course. It was you. You're the one who... Who saved me that night in the storm. Oh... Ariel. I'm sorry I didn't figure it out sooner. You're the one I love. Eric... Not so fast! Do you see what I see? You're too late. Ariel! Stop! Stay out of this, you fools. Triton's precious little daughter signed a contract. Now, dearie, let's see how beautiful you are when I'm through with you. That contract's no good. Let her go! Excuse me? Now, now, even the great King Triton can't go round breaking binding contracts. Why, it just wouldn't do, would it? Now, if you'll excuse me, I have some loose ends to tie up. Wait, Ursula. You win. Just promise, you'll let my daughter go. But we had a deal. Unless, of course, you're offering to take her place. I'm afraid I have no choice. Your Majesty! You win. You win. Well, if it's amazing, it's amazing. I have no choice. Well, you're not right. I have no choice. You're right. ¡Joder! ¡Padre! ¿Quién es ese Último Rulador de los Sos? ¡Ese... ¡Ese monstruo! ¡Puedes ir! ¡Erik! ¡¿Cómo sews, eres? Pitiful, insignificante human. Hey, that's enough. No, you all about me. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Sweet as coopsies hasten to my side right now! ¡Mommy, you stupid fools! ¡Make them right now! ¡I don't think so! ¡Oh, right! ¡What a feeble human, no, I can't believe my eyes! ¡Such a stubborn royal who is fighting for his prize! ¡Without your precious mermaid, now you're crazy with revenge! ¡I suppose I sympathize! ¡I'm not gonna lose her! ¡Right, we're with you all the way! ¡Flots them! ¡And jets them! ¡Boiled down! ¡Straw as the tide! ¡Sweet as coopsies hasten to my side right now! ¡Mommy, need you smash those stupid fools! ¡Make them right now! Sorry, Mommy, your bootsies are toast. This is not the end, my dears, I swear I've just begun. It's not over until Ursula has won. No, it's not possible. It's over, Ursula. That belongs to me. All right, then. You can have it. Please, Ariel, you can come out now. It's okay. Ariel? You see, Eric, this is why I went to Ursula. This can't be. I would have told you sooner. To think. Eric, goodbye. I had all that time and I didn't work on my swimming. Huh? Well, I guess it's never too late to learn, right? Will you teach me? Oh, I'd love to. All right. Gracias por ver el video. 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 Which means...